Hay quien vive la vida como los vegetales que brotan de la tierra pero no tienen sangre nacen, viven y mueren como plantas silvestres pues ni lloran ni ríen ni sienten ni padecen Vivir no es tan solo existir vegetar es morir y eso es no sentir Vivir es saber que la vida es un mundo de amor Es vibrar, es llorar, es reír y es dolor Eso es vivir Luchar Si es preciso hasta el final Para encontrar tu verdad Eso es amar, eso es cantar, eso es soñar Eso es reír, eso es matar, eso es Vivir Cuando hierva tu sangre al sentir a tu amante Cuando sufras y goces vivirás cada instante Arriesgar es la vida, saborear los momentos Juega, juega pierdas o ganes Nunca juegan los muertos Vivir no es tan solo existir Vegetar es morir y eso es no sentir Vivir es saber que la vida es un mundo de amor Es vibrar, es llorar, es reír y es dolor Eso es vivir Luchar Luchar Si es preciso hasta el final Para encontrar tu verdad Eso es amar, eso es cantar, eso es soñar Eso es reír, eso es gozar, eso es Vivir 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 Gracias por ver el video.